¿De tu pecho? Sí. Sí, porque tus plaquetas andan bajas. Porque cada jalón es un calcio menos, una mola menos y un cartílago menos. Pero cero sales, cero sales, mi niña, porque tu hígado anda un poquito inflamadito. Tu vesícula pilar anda derramando un poquito de bile. Tu metabolismo ya no es el correcto, mi niña. Tienes que dejar las sales urgentemente. Tus maduras van a ser cruas a partir de hoy. Por favor. Un ayuno de seis a una. Sí, un espárrago sin sal, un chayotito, una zanahoria. Pero no me preocupa. Eso. Me preocupa tus envidias que giran a tu alrededor. Insomnios, ansiedades, depresiones, estrés. ¿Sí o no? Sí. Ahí está, ¿verdad? Me pegué. Tú y yo vamos a hacer un decreto ahorita, en este momento. Soy sana, soy sana y soy feliz. Sí. Otra vez. Soy sana, soy sana y soy feliz. Ya lo dijo, mi niña linda, que usted sana. Ya lo dijo. Lo que sale de su boca se va a cumplir hoy. Y hoy, en este momento, le voy a pedir a mi Dios. O así, señor. Ayúdamela. Cuídamela, padre. Protégemela. Guárdanos tus puños, padre. En sus casitas, con sus hijos. En su trabajo, con su esposo. Con sus nietos. Amén. Sí, amén. Le voy a poner un poquito de la hoja de chinche, corazón. Crea nada más en esto. Sí, sí. Un poquito, papá. Ese es mi niño más pequeño, ¿eh? Ay, está bien jodida, mi niña. Ay, claro. Está bien. Sí. Esta es una limpia. ¿Qué más se la has dado, corazón? A ella, porque es la cabeza de casa. También se la voy a dar a ella. A mi niña linda, porque anda bien fregada también. Qué sabroso le siente, ¿verdad, mi amor? Pues, relájese un poquito y disfrute de esto, ¿eh? Esto es hermoso. Ella lo sabe que esto es hermoso. Ándame un poquito apretadita su blusita, mi niña linda. ¿No la puedo quitar? Sí, mi niña linda. No pasa nada. Soy profesionista, ¿eh? Somos profesionales nosotros. Sí, mi niña. No pasa nada, corazón. Disfrute esto. Esta es una pequeña linda que te estoy dando, mi niña linda, ¿sí? Dios mío. Mi niña. Ha sufrido bastante. Sí. Ella merece mucho cariño, corazón. Perdóname, ¿eh? El que escuche consejos, que escuche, que llegue el viejo y que no se la pierde. Mi niña, déme un abrazo, corazón. Abrazo, corazón. Quiero mucho. Te regalo mi vida. Ha sufrido mucho, ya lo sé, corazón. Pero, ¿sabe qué? Dios le tiene muchas cosas bonitas todavía. ¿Qué? Es una mujer muy honesta. ¿Sí? Muy noble. Sí. El problema es que no se quede a usted mismo. Quédese ya un poquito, corazón. Sí. Es la de más allá. ¿Sí? Le voy a dar una hoja de chinchas para que se las ponga todas las noches. Sí. Yo la quiero mucho. Está feliz. Todo palantinado para atrás. A ver. Aquí está la hoja. Esto es para usted, corazón. Siéntese bien, corazón. Yo le di mis buenas vibras a ella porque se lo merece. También se lo voy a dar a ella. Sí. Gracias. Se lo voy a dar a ella porque se lo merece el chaparrito. Vamos a probar la miel. Vamos a probar la miel. La miel bien es preciosa, corazones. No aborren en salud, corazones. No les conviene, mi niña linda. Bueno, ¿cómo andamos con usted, corazón? ¿Verdad que? ¿Cuántos hijos, mi niña linda? Cuatro. ¿Verdad que dio pecho? Sí. Un poquito, ¿verdad? Sí. Porque su plaqueta, además, su sistema óseo anda un poquito fregado. Miren, nada más. Cuidado con el sistema óseo. Cuidado con la asiática. Cuidado con la gota. Cuidado con la atritis. Cuidado con las articulaciones. Por haber usado de carne roca. Cuidado con las sales, corazón. Igualmente, tu metabolismo ya no es el correcto. Ya no. Ya no somos los niños de 20, corazón. Hoy, tú y yo vamos a decir un decreto. ¿Sí? Soy sana, soy sana y soy feliz. Con enjundia. Soy sana, soy sana y soy feliz. Es lo que tienes que decir, corazón. Yo siempre voy a estar pidiéndole a mi Dios por ti. Hoy siempre le voy a pedir. A ella le pedí porque está un poco más jodidona, mi niña. Sí. Ahí va. Ah, viene muy jodida, mi niña linda. Esto es hermoso. La hoja de chincha es para mujeres de ayuda, para niños que les hacen ojo. Dios para todo, ¿eh? Esta es capaz de pegarle al marido también. Sí, de mecha corta, mi niña linda. Sí. Es muy fuerte, mi niña linda. También se puede quitar su blusita, mi niña. Sí, no importa. No, no, no. No se preocupe usted por lo demás, corazón, ¿eh? Usted no se preocupe por lo demás, ¿sí? Ahí está. Ahí, sí. Vamos a ayudar a mi niña linda. Sí. Dios, viene mucha gente aquí y hacemos lo mismo con toda la gente. Sí. Échame bastante, Renécito, porque mi niña va a ser feliz. Gracias. Fuerte, mi niña linda. Relájese, por favor, corazón, ¿sí? Porque esta mujer es de mecha corta también. De aromas tomar. Sí, corazón. Otro reclutó. Soy sana, soy sana y soy feliz. Ya lo dijo, que va a estar sana. Sí. Lo que sale de su boca se cumplirá, corazón. Sí. También esta mujer es capaz de pegarle al marido. No sé si son hermanas, si son familias, pero hasta las genéticas son cabronas, vaya. De mecha corta, las dos, de pavilo corto. También abrazo, mi niña. Gracias. Mirense, mis amores. ¿Ustedes valen oro? Sí. 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 Este brazo es para que usted se lleve el libro. ¿No se las voy a regalar a las dos? Gracias. Sí, las amo, mi niña. ¿Por qué? No voy a quedar. ¿Por qué? Vamos a soltarnos ya, ¿verdad? Ah, sí. Gracias. Ok, va. Dale su hoja. Venga, mi madre. Este es para usted para la noche. La hora se dice para migraña, dolores de cabeza, jaqueta. Vamos a seguir, ¿verdad? Yo tengo migraña. Ah, sí, yo lo sé, corazón, sentí. Lo sé. A ver, esta es la mía que les voy a probar. Ah, sí. Esta es la jalea, mi niña linda, ¿sí? A mi niña aumenta su plaqueta, sus lóbulos rojos. Pero viene la linda. Me quito mi nombre, si mi niña lo saca a 10. Dale su parpollo de niño lindo, ¿sí? Yo creo que estaba... Este, este... Ah, ah, tengo, tengo, tengo el coche de la lata. Estaba así como, mi niña linda. ¿Por qué eres de mecha corta? ¿Por qué también tu hígado anda mal? Y también, por favor, cuidado, mi niña linda, con esa colitis. Cuidado con ese, con esa colitis. Y cuidado con ese vacío. Cuidado con ese cólico. Es un cólico que, no, es que, que produce colitis, inflamación, gases. Le voy a la, el, el coche de la lata. Necesito, dale también el propóleo. ¿Por qué esto?